¿Se ve? Vamos. Un compañero, ¿sí? Dieguito, estamos en el horno. Ay, qué rico. No, está jodido, está jodido. Juro que... Se abre la zona de degustación para Teresa y Yeye. Y para César y Tiago. Ambas duplas tienen que presentar tres chivitos uruguayos. Vamos, vamos, cocineros. Vamos, César, que tienen que dar toda la vuelta. Vamos, vamos, Tiago. Dale, dale, dale. Diez. Vamos, vamos. No, por allá. No, no, no. Corran, corran. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Tranquilo, tranquilo. Tres, dos. Ay, uno. Ay, por Dios. No lo podés tocar, no lo podés tocar. No lo podés tocar. Por Dios. No lo podés tocar, no lo podés tocar. Armarlo y armenlo. ¿Quién se queda? Vamos a comenzar con la devolución y vamos a ver qué tal está esto. ¿Yelle lista? Sí. Cris. Neuman bien, se ven bien. Me parece que tiene todo lo que tiene que tener un chivito. Lo voy a cortar al medio. ¡Epa! Mirá lo que es esto. Ay, qué lindo, qué lindo. Esto podría ser una publicidad del Uruguay al natural. Papá, muy bien. Vengan a cabo. Qué bonito. Esta joya. ¿Va? Ay, pero qué lindo que hagas esto. Pero así, así llegó. Es hermoso. La idea de los martes es tratar de viajar y yo viajé. Ay, qué lindo, muchas gracias. Bien, Leche. Feli. Bien. Gracias. Clave, ¿cómo te preparaste? Con el pan, la carne está bien, sal, sazonaste, condimentaste y está caliente y es una maravilla. Gracias. Simple y bien hecho. Muchas gracias. ¡Qué bienvenido! Sí, sí, no. Ayer me desorganicé y hoy quise hacerlo organizadamente. Muy bien. Bueno, se ve que trajo buenos resultados, ¿no? Sí, la verdad que sí. Si bien parece un sándwich bien simple, porque es lo mito con jamón, queso, lechuga, tomate, le diste como mucho toque de cocina. Las aceitunas están mezcladas con la mayonesa, untaste súper bien el pan. El pan no es simplemente tostado, sino que le pusiste aceite de oliva, lo tostaste muy rico. El huevo no es que está muy bien freírlo y punto, pero en tu caso lo hiciste revuelto, una vueltecita de tuerca como para dar una novedad. La carne está en su punto sublime de cocción. La verdad que es un sándwich que es uno de los mejores chivitos uruguayos que provee en la primera cocina. ¡Bravo, Gise! Gracias. Aplauso para Gise, bien, gran devolución conseguiste para tu dupla, ¿eh? Sí, vamos, Tere. Bien, vamos, Tere, le dice, desde acá cerramos la devolución para ellas. Vamos a ver ahora cómo está la entrega de Tiago y de César, ¿eh? Que llegó de casualidad y porque están entrenados y son ágiles, ¿no? Arrancamos, Tiaguito, ¿listo? Sí, sí. Cris. Mirá, les falta tan poco para hacer las cosas bien a ustedes dos. Les gustaría decirles que son dos salames porque con dos pavadas, además se las decimos cuando pasan, son catrascas, no escuchan. No, no, un minuto más. ¿Tuviste? Un minuto más. 35 minutos de hacer la carne. Además, vos venís de Tucumán. Tuve mal, tuve mal. Son grandes, grandes gente de Sam, de Lomitos. Sí, sí, sí. Mucho, mucho, mucho. Estaba todo perfecto, estaba todo listo. Lo único que quizás... Estaba fría la plancha. Puede ser, puede ser, puede ser. Pero logramos, llegamos. Pero nada, pero nada. Llegamos. Pero nada. Feli, Tiago, sí. Sí, el lomito, a mí me encanta que haya sido con estos tamaños, ¿no? De morrón bien grande del lomo, cortarlo transversal para ocupar todo el pan. Pero si tomás esas decisiones, tenés que ser un poquito precavido con el tiempo de cocción porque no eran vuelta y vuelta, había que cocinarlo. Lo que yo te decía era que evidentemente tenías la plancha fría porque fijate que como que no se doró, viste, se puso grisáceo, como que se empezó a cocinar, empezó a largar jugo y se empezó como a hervir. Por eso era que te decía, con una plancha más caliente y con un... dos minutos más. Yo la apagué, la apagué, la apagué, la apagué la plancha un rato porque estaba... Fue lo primero que puse al fuego, pensando en hacer rápido. Ah, ok. Me la mandé. Fue eso, está bien. Sí, no, nunca la apagaría, aunque esté muy caliente. Vos vas a poner tres bifes grandes de lomo arriba y la plancha va a bajar la temperatura sola. De última se va a dorar y lo vas a tener que dar vuelta antes. Pero eso, ser un poquito más precavido ahí. Después toda la generosidad que trajiste está buenísima, pero le falta un punto a la carne. Mauri. Te hago todos los ingredientes que necesita un chivito uruguayo. En mi caso la carne no llegó tan mal, llegó a punto. Debe ser que, porque es más fina de lo que le tocó a Cris y a Félix, los diferentes puntos de cocción, bueno, tienen que dar por el tesoro. El preferido saca, me parece. Y luego el morrón, me encanta que sea así generoso. Le faltó cocción porque está muy crocante. Tal vez más tiempo de horno, la temperatura del horno más alta. Después por lo demás, nada, como hay algo que no me cierra. Como está todo muy frío, el queso está frío, el pan no está tostado. Bueno, encuentro muchas diferencias después de haber probado el chivito de Yoye, que fue tan excelente. Tengo que decirte que rico para llegar a casa a tener hambre y encontrarse con este sándwich. Uno lo come igual, pero le falta un poquito más de... Una vuelta de rosca. Sí, una vuelta de rojo, exacto, como dijiste.